Al menos 15 personas han muerto y otras 45 han resultado heridas tras un corrimiento de tierras en la región minera de Jade, en Myanmar. El muro de una antigua mina de Jade colapsó enterrando en el fondo al fango a los trabajadores. Todos los delitos están recibiendo tratamiento en un hospital cercano. Un oficial informó sobre la posibilidad de que haya más gente en el interior. Los operativos de búsqueda y rescate están en marcha.